y bien vamos a continuar con esto de buscar nicoleños que están fuera del país es una joven que es este gabi gobi cómo estás gabi cómo te va bien bien dónde está radicada ahora estoy en parís ahora y hace un tiempito estoy en parís bueno estoy acá terminando en las últimas un máster en investigación en danza que bueno soy bailarina e hice toda la carrera allá en argentina empecé en san nicolás cómo fue el comienzo gabi bueno empecé en la escuela municipal de danzas clásicas el batillería ahí empecé con rubén ventrela con anna varela eran dos profesores de rosario y hice hasta los 18 años la carrera de danzas clásicas y después empecé en bueno no quieren con natalia goza que en su momento estaba en rumbo si en rumbo y empecé danza contemporánea a los 15 años con ella y la verdad que fue buenísimo porque ahí encontré un poquito más un estilo de danza que tenía más que ver con con una con un temperamento y con una dinámica más mía claro de todas maneras ya vi la formación clásica te debe haber ayudado muchísimo y por supuesto sí absolutamente si tenía una utilidad en el cuerpo ya cuando al 15 años cuando empezamos a contemporánea que eso fue gracias a la formación clásica y y la verdad que cuanto más dúctil pues el cuerpo cuanto más información pueda tener sea de la danza clásica claro sea de otras disciplinas porque hay gente que bueno que viene de las artes marciales que viene de otros lugares impensados que para un bailarín pero que son herramientas para poner en práctica una no sé una corporalidad y una un cuerpo disponible en realidad tienes que buscar que el cuerpo esté disponible cuanta más información le puedas dar más disponible está bien yo estaba usando el apodo pero gabriela es completa es completo tu nombre verdad pero no estás acostumbrada a que te llame gabriela vamos a seguir con gabi gabriela gobi es nuestra entrevistada de hoy que está viviendo en el exterior y entonces te mantuviste en esa actividad de la danza actual contemporánea en el ámbito de san nicolás hasta qué tiempo gabi bueno cuando terminé el secundario los 18 años me escribí a buenos aires hice la carrera ya en buenos aires en el yuna pero a la vez trabajé mucho en compañías independientes y en compañías sí en compañías independientes y me formé bastante independiente además de la formación que tenía en la universidad y eso me abrió bueno mucho el campo y trazo de alguna manera una no sé una un un estilo que no tenía que ver con una formación académica sino que tenía que ver más con una búsqueda personal y eso me fue llevando a conectarme con diferentes grupos y diferente de gente y bueno y hace tres años decidí venir a hacer un máster en investigación en danza acá en parís con cómo surgió la posibilidad de ir a hacer ese máster bueno fue un deseo personal muy fuerte que siempre tuve de querer hacer una experiencia en el exterior evidentemente es muy difícil si no si no tienes alguna ayuda yo bueno apliqué para un par de becas y salió ésta que era para hacer un máster y me gané una beca del conseil regional y de fans acá en parís como de la intendencia de parís y me dieron me becaron para hacer un para hacer un máster en investigación en danza y bueno fue así que de un día para el otro decidí venirme a vivir a parís hablabas francés hablabas un poco de francés que cuando llegué hablaba bastante poco francés y fue realmente una aventura pero eso te planteó alguna dificultad de gabriela como te planteó alguna dificultad ese comienzo con poco manejo del idioma sí claro dios de hecho no sé si dificultad fue un gran desafío como en mi universidad igual somos muchos extranjeros porque en realidad él entrás por por tu parkour profesional tu carrera perdón que mezclo francés con español entrás por tu carrera artística entonces yo tenía es más importante lo que vos habías hecho artísticamente que tu nivel de idioma de alguna manera porque lo que ponen mucho en práctica es qué es lo que vos puedes aportar en tu mirada como artista en una carrera teórica pero que en realidad te intenta valorizar el sabor del saber del bailarín de alguna manera que eso para mí era bastante bailarina sentía que tenía que hacer un montón de carreras más para poder hablar de lo que hago y acá en realidad encontré que tenía mucho conocimiento de lo que hacía y no por tener una carrera académica la carrera que yo había hecho como bailarina te quiero preguntar esto paralelamente con el con el desarrollo de este máster tenías actuaciones tenías este actividades artísticas paralelas y en todo caso te has dedicado también a armar coreografías como es tu historia en ese aspecto y si totalmente bueno como ya te digo yo vengo muy desde la práctica y cuando llegué acá era como un un poco desarmar esa carrera que había construido porque de repente era estudiante en una universidad francesa y tenía que dedicarle muchas horas porque ya te digo como como tenía poco nivel de idioma había que ponerle mucho 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 empeño y bueno el primer año casi que me dediqué a estudiar muchísimo pero después obviamente tuve que retomar la carrera artística porque había algo que se explotaba en el cuerpo entonces bueno ahora estoy trabajando con dos compañías en realidad una alemana que acabamos de ganar un premio acá importante en Francia y eso nos permitió tener bastantes funciones y una continuidad y una compañía argentina que es mi compañía de hace muchos años que es el grupo crap que en este momento estoy haciendo solo las giras internacionales o sea solo las giras las son las presentaciones acá en europa pero ahora que termine me uno con ellos en estos días a la gira por que tenemos por españa y holanda y vuelvo a argentina con ellos a presentarnos en el festival de danza contemporánea de buenos aires el 5 de octubre y ya me quedo con ellos un tiempito dos meses haciendo funciones en buenos aires y después me vuelvo para acá para continuar con la otra compañía tu futuro de acuerdo con lo que tenés diagramado es con base en parís o esto es transitorio una vez que cubras esas expectativas y ese perfeccionamiento pensás en retornar a la argentina nunca sé las cosas yo decía que pensaba solo tres meses para adelante me pasa un poco eso no sé qué sé yo no sé tengo mucha mucha familia en argentina y tengo muchos amigos con lo cual no puedo decir no voy a retornar porque es bastante te ataca nunca voy a retornar argentina te preguntaba esto si te ataca la nostalgia por momentos sí nostalgia y siempre pero qué sé yo no sé si en algún momento supongo que no yo creo que el año que viene va a ser un año medio bisagra y en relación a cómo cómo se articule ese año entre entre las dos compañías que no es fácil porque hay que articular dos dos trabajos bastante va que uno se desarrolla en buenos aires básicamente más allá de las giras internacionales que podamos llegar a tener y otro se desarrolla acá en europa entonces por ahí hacer tres meses y tres meses acá tres meses allá pero bueno también hay una cuestión económica bastante importante que es el tema de los viajes así que ella que logre que me paguen los viajes está todo bien el campo artístico en la danza contemporánea en europa es amplio sí bueno evidentemente tiene un campo de acción bastante más grande que que en argentina pero de todos modos en argentina no está mal el campo dio en buenos aires en rosario en san nicolás bueno también hay un gran empuje hay un movimiento importante hay un movimiento muy importante en en relación a la cantidad de personas que bailan es un montón de gente en lo que pasa que bueno también siempre después está el tema de cuánto campo laboral hay en relación a la oferta y la demanda no porque al haber un solo teatro o un solo espacio para presentar por ahí no hay tantas posibilidades de crear un público para la danza importante gaby tenés en tus proyectos este en algún momento pasado los años dedicarte a la docencia no bueno yo fui docente durante desde mis comienzos fui docente de danza siempre fue una actividad un poco en paralelo lo que hice porque bueno en argentina vivir de ser bailarín un poco utópico entonces siempre tenés carreras paralelas sea la docencia sea la gestión sea docencia en otro campo no necesariamente la danza pero que tenga que ver con con la educación física corporal pilates técnicas somáticas y pero no bueno creo que está más más direccionada hacia la gestión mi carrera que es algo que vengo haciendo a la vez paralelamente yo soy la productora además de la compañía argentina de grupo crap y estuve trabajando en gestión en el ministerio de cultura de la ciudad de buenos aires en la oficina de danza durante dos años antes de venirme y bueno creo que si tengo que pensar por donde seguir creo que tengo una una facilidad más para la gestión que para que para otro tipo de no sé de acción pero eso es como media multifacética y mejora bueno pero tenés tenés mucho tiempo por delante para ir decidiendo esa faceta que es una etapa más de la carrera mira hemos hablado ya 12 minutos y algunos segundos recuerdos de san micolás así a la distancia todos nada mi abuelo mi familia mis primeros pasos de la danza el teatro no sé sí 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 del teatro muy fuerte yo me crié ahí adentro creo que tenía una gran fascinación por por todo ese lugar estaba ahí y el lugar me parecía un lugar precioso como que estaba muy fascinada por estar dentro de ese lugar y todo lo que me pasaba era como casi desde la fascinación de pertenecer a un lugar así y nada y después mi familia obviamente en todo el río yo me crié muy cerca del río y eso es lindo ahora me vine a buscar otro agüita acá con más fuerte pero podés aprovechar estamos este a través de radio mitre en fm 90.7 si querés dejar un saludo en general o en particular para para tu familia para para los amigos te te escucho con atención sí 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 no bueno un abrazo grande a todos y espero poder verlos pronto pero porque bueno ahora vuelvo y la verdad que cuando vuelvo con tan poquito tiempo que que me queda como ese sabor de que no pude hacer todo lo que quería hacer y mucha gente que no puedo ver gracias a ahora tenemos facebook y nos conectamos un poco más pero la realidad es que sigo a todos mis amigos por facebook a sus hijos de repente de repente los últimos años todas mis amigas yo tengo 33 años y de repente todas mis amigas me llenaron de hijos a todos estos años yo hice una carrera hablo tres idiomas son distintos aspectos que que idiomas hablas además del español bueno francés ahora y inglés francés inglés bueno y italiano y portugués también te hablo un poco con el alemán como te llevas no alemán cero pero de hecho estuve trabajando y ahora voy a trabajar en berlín y en frankfurt con la otra compañía alemana y no hablo nada en inglés y bueno será un desafío más a cumplir una meta más a cumplir no me parece difícil eso bien gabriela gobi ha sido un gusto enorme poder conversar contigo y desde ya te digo cuando estés acá en la argentina después de octubre y estés en san nicolás a través de de obaldo bacaro que es tu abuelo te conectas conmigo y vamos a hacer una una nota en vivo para para poder tener este algunos otros conceptos de esta maravillosa carrera que estás haciendo en danza contemporánea en parís muchas gracias por atenderme gracias a vos miguel ángel y desafío que la nota sea con mi abuelo los dos juntos bueno perfecto queda ya combinada un beso grande y hasta cualquier momento un beso enorme muchas gracias a vos gracias a vos